En edificios Civic 2 y 3 de Concepción, inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios Civic 2 y 3, con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. Apúrate, solo por enero 7% de descuento. Los clientes prepagos son clientes reales. Recarga tu prepago desde 3 mil pesos y te regalamos 2 gigas para redes sociales y mucho más. Y si aún no tienes un equipo 4G, te damos 500 megas. WOM, nadie te da más. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor. Albert Einstein. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Estos pequeños gestos terminan convirtiéndose en grandes valores. Inicia la maravillosa aventura de aprender con nosotros. Proceso de admisión Colegios Concepción 2016. Institución líder en la formación de personas con visión de futuro. www.coemco.cl 20 horas y 45 minutos. Ya estamos de vuelta con más informaciones y con lo que le anunciábamos antes de ir a la pausa. Y desde el próximo lunes, el comercio penquista deberá disminuir la entrega de bolsas plásticas. Si infringen la ordenanza municipal, las multas pueden superar los 200 mil pesos. Poco a poco las bolsas plásticas pierden terreno y en Concepción solo se podrán entregar un máximo de tres por venta. Esto comienza a regir el lunes. Los negocios, las grandes tiendas, las ferias libres, todos los comerciantes deben cumplir con la ordenanza del municipio penquista. La nueva normativa debe estar en un lugar visible de los locales para así informar a los clientes. Si no se cumple con la medida, se aplican multas que pueden superar los 200 mil pesos. ¿Pero quién fiscalizará el cumplimiento de la ordenanza? Tenemos funcionarios de la inspección municipal que se dedican también, van a tener competencias carabineros y también sus colegas de la dirección de medio ambiente que van a estar fiscalizando el cumplimiento estricto de esta normativa. Creemos que la difusión...